Somos los Reyes Magos Claro, hechos a la medida de tu corazoncito Y el jalanero más cheleno Wilber Conchon Desde Indacruzco para todo el Perú Todo tiempo siempre me dicen Borracho, mojeriego, tramposo me dicen Tus padres me desprecian Vago, sin dinero, ocioso me dicen A mi piel borrachito te canto esta canción Nos vamos por uno Familia Conchoy Para la señora Carmen Rosa Conchoy Por Guayupata Que siga la fiesta, que siga la jarana Arriba la cervecita Salud, salud Todo tiempo siempre me dicen Borracho, mojeriego, tramposo me dicen Tus padres me desprecian Vago, sin dinero, ocioso me dicen Así bien borrachito te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pasarme la botella que hace rato quiero tomar Siempre hay un motivo para tomar la cervecita Yo tomaré de botella, tú tomarás de copita Siempre hay un motivo para tomar la cervecita Yo tomaré de botella, tú tomarás de copita Y para que baile, evita corazón Y la familia Illa Wilfredo, Maritza y William Esa vuelvecita, Andrés Illa Arriba el Cusco Siempre hay un motivo para tomar la cervecita Yo tomaré de botella, tú tomarás de copita Siempre hay un motivo para tomar la cervecita Yo tomaré de botella, tú tomarás de copita Nos vamos por la bancaí Para amistades lindos Gerardo Conchoy, Santu Sabota Saúl Conchoy, Rudel Conchoy, Lucy Conchoy Por la bancaícito, a bailar se dice Ando Guamán, Mendoza y esposa Ladis, Huaca, Pañagua e hija Alicia Guamán Con cariño Sí, sí Eso Gracias